Esta actividad se realiza a nivel nacional, nosotros año con año establecemos un plan anual de inspecciones. Dentro de ese plan anual de inspecciones se establecen inspecciones de verificación del precio de venta máximo al público. Esto para efecto de garantizar uno de los bienes jurídicos que tutelamos, que es la accesibilidad a medicamentos. Y por eso es que a la DNM le corresponde establecer el precio de venta máximo al público de determinados medicamentos. Y esta es una actividad que se va a realizar a nivel nacional. Inició el lunes 19 y va a finalizar en la segunda semana de noviembre. Principalmente verificamos los medicamentos de venta con receta, porque la regulación de precios se hace en los medicamentos de venta con receta, no en todos. Porque hay determinados medicamentos que por su naturaleza o por su composición no se regulan los precios, pero principalmente son los medicamentos de venta con receta. La verificación de precios es una actividad en conjunto con la Dirección Nacional de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor. Ambos somos las autoridades competentes para verificar y realizar este tipo de inspecciones. En esta actividad estarán todo el cuerpo de inspectores de la DNM y todo el cuerpo de inspectores de la Defensoría del Consumidor. Se toma el producto, se verifica la viñeta, porque en la viñeta el producto debe tener precio de venta máximo al público, abreviado, ¿verdad? El precio es sugerido y eso es lo que verifican nuestros inspectores. Pero además verificamos el precio en caja, porque una cosa es el producto y el precio que tenga impreso, pero otro es el precio que aparece en la factura, en el ticket. Eso es muy importante, porque puede estar el precio de venta máximo al público, tal cual lo ha establecido la DNM en la viñeta, pero en el ticket aparece incrementado. Entonces también se verifica la viñeta en el producto, pero también se verifica la factura o el ticket que se le da al consumidor final. En este momento se ha establecido que se va a hacer la verificación en 200 farmacias, 200 farmacias de toda la base de datos que tenemos. Se hace de forma aleatoria, en atención a qué? Al riesgo que se tiene en la zona de incremento de precios o en atención a los datos que se captaron en años anteriores, como año 2019. En atención a ello se establece qué tipo de establecimientos se van a inspeccionar.